Estamos a 15 de septiembre, hace una calor como en agosto, han puesto las previsiones mucha agua, no ha caído una gota, no ha caído una mierda, esta gente es una vendehumos, la gente de las predicciones no aciertan ni una, yo sigo aquí, siguen pasando coche, el perro sigue ladrando, qué asco de calle, qué asco de verano, qué asco de perros, bueno gente qué tal cómo estáis, estoy en Manjaro, perdón, estoy en Manjaro Plasma, como estáis viendo Manjaro Plasma, Karnelsight 51, en mi pequeñito Slim One AMD Ryzen 7 4800H, con la gráfica integrada con la AMD GPU, integrada en este procesador, la Renault Air esta, como se llama, ya sabéis que el día 7 de septiembre, es nuestro aniversario, instalé Manjaro Plasma 230, 23.0, ahora se ha actualizado, hoy no la había, desde aquel vídeo la apague, no la ha vuelto a encender, la ha vuelto a encender ahora, se ha actualizado la 2301, 230.1, con todo, Kernel, PyWare, Plasma y oye, oigan, oigan, todo perfecto, en honor a Manjaro, debo decir que ni un problema, todo perfecto, bueno en este vídeo comentaba que Manjaro, por temas de licencias que vienen de los Estados Unidos de Norteamérica del Norte, pues tuvo que quitar la parte de la aceleración gráfica en mesa, ya sabéis que en OBS se puede, se puede usar la gráfica integrada para que grabe el escritorio, o para hacer un streaming, etcétera, pero Manjaro tuvo que quitar esa parte de aceleración por hardware de los driver mesa, tema de licencias, me ha ido a lo fácil, a AUR, y entonces también digo que una distro que no me da de serie, que no me facilita las cosas, en este caso la aceleración gráfica para usarla, por ejemplo, con OBS Studio, y cualquiera, no sé, en el navegador Firefox, etcétera, pues una distro que no me facilita las cosas, yo ya a mi edad, que queréis que diga, no, voy a intentar desde AUR, a ver si se puede devolver la aceleración gráfica, la pila mesa, FFMPG, para volver a tener esa parte de aceleración gráfica a los drivers y poder usarla, por ejemplo, en OBS Studio. Como veis, he tomado antes una captura, va muy bien, debo decir que Manjaro va muy bien. Ojo, esto no es decir, no tener aceleración gráfica en esta parte para usarla con OBS, es cosa mía, si a ti no te hace falta, ojo, Manjaro Plasma me está yendo de maravilla. Bueno, aquí he tomado antes una captura, vamos a ampliar, donde se amplía aquí, aquí, venga, como veis, bajé en OBS Studio, en salida, en grabación, en codificador de vídeo, pues bueno, solamente me da SVT, AV1, AUM, AV1 y X264 que tiraría de procesador, no me da la opción FFMPG, VAPI, H264, para que aquí abajo me salga la gráfica, la gráfica integrada, la gráfica AMD GPU, la Renault. Esto pasa en AMD, driver AMD, tema de licencias, AMD GPU y gráficas AMD. Ok, en Intel no hay ningún tipo de problema, en Intel no tiene esta política. Así que bueno, vamos a ver si consigo recuperar si funciona, porque he visto por ahí también en AUR, que está la cosa una milla regulinche, pero vamos a ver si funciona. Nos vamos aquí a AUR y dentro de AUR tenemos un paquete que se llama FFMPG-AMD-FULL, en su versión 6.0. Si funciona, subiré el vídeo, si no funciona, adiós Manjaro. Fue bonito mientras duró. Esta es la cruda realidad. Así que venga, Jai-S, vamos a poner FF y para no estar interactuando con Jai en AUR, que diga quieres si no, paso, siguiente si no, paso, siguiente, vamos a decirle que no me pida confirmaciones. No, no confirmo. Ok, ahí vamos. Recuperaremos la aceleración gráfica FFMPG-VAPI, la pila gráfica en mesa para poder usarla en Manjaro, en AMD GPU y poder usar esta aceleración gráfica en OBS. Vamos allá. Venga, vamos a ver un poquito de agua porque esta emoción me está secando la boca. Qué nervios, qué nervios. ¿Qué pasará? ¿Qué apostamos? A mí me ha pasado como otro día con Mario, se empañan siempre las gafas, se empaña este lado del VAO. Como estoy sudando, y se empaña aquí, y el otro día, yo no me di cuenta, Mario no me dijo nada, y me di cuenta, y todo el vídeo con un lado empañado tenía como una cosa rara. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues que se ha empañado con el VAO. Pues como os decía, me congratula, que vuelva a informar. Como os decía, si algún día tengo una compañía, un pez, porque los peces no hacen ruido. Y como están debajo del agua la pecera, por mucho que chille el pez no lo vamos a escuchar. Así puedo cantar como cantaba Juan Luis Guerra. Quisiera ser un pez para mollar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera. Un pez... Qué grande, Juan Luis Guerra. Venga, vamos a ver en el último vídeo. No suelo sacar... ¡Ay! Ya ha terminado. Ya sí que nos vamos a ver. Ha terminado. Error. No se ha detectado paquetes con conflictos sin resolver. No se pudo reparar la operación dependencia sin conflicto. Error al instalar todo esto. ¡Ay, la virgen! Le pongo un 1. Le pongo un 1. Ahora me encuentro en una tesitura. ¿Qué hago? ¿Subo el vídeo? ¿Habiendo fallado? ¿O no subo el vídeo? ¿Que se puede vivir perfectamente sin la aceleración vía hardware? FFMPG vía H264 ¿Promesa? ¿Se puede vivir? Sí. Pero yo me dedico. Yo me dedico a hacer vídeos para YouTube y grabo con OS Studio. Y me gustaría usar la gráfica aunque sea la MDGP o integrada. Como si usó una Intel integrada. Me gustaría usar las gráficas integradas o dedicadas para que OBS las use. Para eso está. Un momentito, un momentito. Pues ya estoy otra vez por aquí. Así que ya me ha pensado. Hay más métodos para hacer esto. Creo que es un... Ya que estamos aquí. Vamos a verlo. Venga. Que no se diga. Que no se diga. Hay más métodos. Vamos a minimizar OBS Studio. Creo recordar que me pasaron algo que era nonfree. Nonfree.eu. ¿No? Ahí está. Mirad. Ehm... Aquí está el método de instalación. Para las claves. Exportar las claves. Hacer todo esto. Agregar el repositorio mesa nonfree. Aquí. Es que aquí para rama un estable. Para rama... Estoy viendo para rama un estable de manjaro. Estoy viendo para rama testing. Y estoy viendo para rama estable. Y mesa. Creo que... Creo que 2317. Si no es la última. Será casi 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 la última. ¿No? Entonces hay que ser todo esto. ¿No? Sudo para mankey. Intentamos esto. ¿Qué gente? Venga adelante. Esto que es todo. Una. Una línea. Porque son dos... Ehm... Son desde estos. ¿No? Vamos a intentar si es una sola línea. Y vamos a ver qué está pasando. Me está engañando. No me engañes. Venga. Vamos a actualizar la clave de confianza. Correcto. Hemos agregado la clave pública. Repositorio mesa free world. Free world que es como también se llama en Fedora en RPM Fusion. Bueno. ¿Ahora qué más tenemos que hacer? Agregamos. Agregamos la configuración de repo. Y esto yo supongo que habrá que copiarlo entero. ¿No? Pues venga. Vamos a copiarlo entero. Vamos a fiarnos de esta gente. Y pegamos. ¡Hostia! Se me ponen colorinchis. Venga. Vamos a... ¡Hostia! Ya está agregado. Al pan man mirrors como veis. Tan 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 tan. El repositorio non free. Y ahora incluí en los repositorios aquí. Ok. Venga. Y sudo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Oye esto. Venga. Vamos a pegar. ¡Vamos a pegar! Venga. Vamos a tirarle. Yo creo que habrá que actualizar ¿No? Para que esto... Iniciando esta sesión completa. Ahí está. Ahí está gente. Aquí lo tenemos. Muy bien. Mesa non free. Mesa non free. Mesa non free. Non free. Mesa 2316. Que es la versión antigua. Vamos a pasar la 2317. Que sería la última. Mesa. Mesa V de Pau. Mesa Vulcan Intel. Non free. Y non free. Mesa non free Vulcan Radeon. Radeon. Así que vamos a tirarle. Venga. Vamos a tirarle. Ok. Lo que voy a hacer es acortar el primer vídeo de AUR. Porque si no luego va a ser medio maduro. Ya está. Ya estaría. Ya estaría. Ahora simplemente hay que reiniciar. Hay que reiniciar. Así que... Venga. Voy a reiniciar y ahora vuelvo nuevamente. A ver qué pasa. Qué está pasando. Venga. Vamos allá. A mí me parece todo bien. Porque como yo vivo en la otra punta... Pues ya estoy por aquí. Gente. Ya estoy. Adivinad qué ha pasado. No me lo puedo creer. Ha funcionado. Ha funcionado. Lo que voy a hacer es acortar el vídeo primero. Vosotros no lo voy a ver. Pero el primer vídeo de AUR se hizo bastante largo. Así que lo acortaré para que tenga sentido. Y dejaré simplemente la parte del repo este. Y ahora con esto. Ha funcionado. Ya tengo aceleración nuevamente. Vía hardware. FFMPG. Va API. H264. Para usar en MS Studio. He tomado una captura para que veáis. Y me sale ya. Pues como en cualquier otra distro. Que sí tiene esas cositas. Estoy muy contento. Porque ha sido menos trabajo de lo que yo creía. Bueno. Aquí tengo la captura. Vamos a ampliarla un poquito. Para que veáis. Otro poquito. Y veis. En la parte de codificador. Aquí. Vamos a ver. Aquí está. Grabación. Lo mismo que para grabación en local. Lo mismo que en grabación que en emisión. Y en codificador de vídeo. Veis que me sale SVT AV1. AOM AV1. X264 procesador. Y ahora me salen las dos nuevas opciones. FFMPG. Va API. H264. Que es la que suelo usar. Y FFMPG. Va API. HEV. Que es H265. Que no la suelo usar. Porque todavía no es al estándar. Y todavía. Pues no. Todavía no la usa mucha. Mucha. Mucha gente. No. Es mejor usar el H264. Pero ya lo tengo. Nuevamente. En manjaro. Con este soporte. Que lo dejaré. Abajo. En la cajita de comentarios. Y ya habéis visto. Que simplemente hay que. Hay que. Meter las instrucciones. Y actualizar. Un sudo PAMS. Y ya está. Os voy a enseñar aquí. Perfectísimamente. Ajustes. Aquí en vivo. Que estoy grabando. Como veis. Estoy grabando. Salida. Grabación. Ok. Y. Veis. Correcto. Para que es que no miento. Codificador de vídeo. FFMPG. Va API. H264. Y. El dispositivo. Va API. La tarjeta integrada. La Renoir. Que es la tarjeta integrada. En la. La AMD GPU. Integrada en el AMD Ryzen 7.800H. La AMD Ati. Renoir. Ok. Pues aquí la tenéis. Ves como. Ya si la puedo. Si la puedo seleccionar. Y puedo. Si. Si quiero elegir. Pues perfiles más altos. Por ejemplo. El High. High. El nivel. Pues más alto que quiera. La tasa de bit. La tengo a 15.000. El CBR constante. Etc. No. Y ya si puedo. Elegir mi gráfica. Integrada. AMD GPU. En Manjaro. Nuevamente. Con este. Maravilloso. Repositorio. Que es. Non Free EU. Y. Gracias. Gente de. Non Free. Punto EU. Gracias. Gracias. Ya no la quito. Ya no la quito. Manjaro. Ya no la quito. Ya no la quito. Bueno. Ya sabéis. Que con este repositorio. Siguiendo las indicaciones. Como me habéis visto a mí. Y actualizando el sistema. Se te ponen los. Drivers. Non Free. Correspondientes. Y funciona. Nuevamente. La aceleración por hardware. Para. En AMD GPU. Con. FF. MPG. Con mesa. Pues para. Para poder usarla. Si queremos. Por ejemplo. Noves Studio. Y luego. Más programas. Si tenéis. Programas de edición de vídeo. Que usen la gráfica integrada. Navegador. Firefox. Etc. 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 Ok. Venga. Espero que os haya servido. Y nos estaremos viendo. En otro vídeo. Like. Suscribe. Reenvía. A todo lo que tenga manjaro con AMD. Reenvía. Y venga. Hasta luego.